Hola, mi nombre es Gabriela Yusty y me gustaría ser la próxima chica de Venezuela 2014. Me encanta el mundo del espectáculo y la animación. Me considero una chica espontánea, ocurrente y muy constante. Amo ejercitarme, pasar tiempo con mi familia y en los momentos libres de cada día me gusta estar en las redes sociales, porque simplemente amo estar informada. Si te gustó mi video, dale like en la parte de abajo y no olvides compartirlo. Así pronto podré hacer para ustedes lo que a mí tanto me gusta.